y ya estamos con nuestro pediatra de cabecera, el doctor Juan Carlos Ramírez Herralde, que nos va a hablar de la otitis del nadador. A mí me suena como algo del oído. Es así, doctor, muy buenos días. Sí, por supuesto que sí, buenos días. Y buen inicio de semana, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Fíjate que esto de la otitis es la infección o inflamación del oído externo. Y la terminación y la otitis significa inflamación. Entonces, de ahí que tenemos otitis, que es del oído, rinitis es de la nariz, pancreatitis es del páncreas, o sea, todo lo que es terminación y inflamación. Hablando de la otitis externa, que también se conoce como otitis del nadador, que ahorita que están en vacaciones todavía los niños, en donde se meten a nadar desde las ocho de la mañana y no lo saca, sino hasta las seis, siete de la tarde. Sí, es cierto. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Entonces, fíjate que se llama así el otitis del nadador. Y esto se presenta en las personas que frecuentemente están en contacto con agua, sean niños o adultos, por supuesto. El conducto externo del oído es el que lleva el impulso del sonido de la parte externa a la membrana timpánica, o sea, es lo más externo que tenemos en el oído. Esta piel que tenemos cuando están sumergidos en el agua o entra frecuentemente agua, se pierde la solución de continuidad en esta piel que es muy delgada. Y entonces fácilmente se puede colonizar con bacterias o con hongos. Y ahí es donde se presentan las otitis. Ahora, no necesariamente la otitis externa se da en gente que nada. Puede ser cuando tienen la piel muy reseca, por ejemplo, o se rascan el conducto auditivo. O se limpian con estos cotonetes o con ganchillos. Evidentemente, esto te aumenta mucho el riesgo de tener infecciones en el oído externo. Exactamente eso te quería preguntar, Doc. Alguna vez me dijeron, yo tuve una infección precisamente de alberca, y me dijeron que no era tan recomendable usar seguido los famosos cotonetes. Sí, no, no, no. Los oídos se limpian. Yo tengo, tenía un maestro que decía, los oídos se limpian con los codos. ¿Cómo que con los codos? Claro. ¿Cómo le hago para? Claro, o sea, no te los puedes limpiar. No te puedes meter nada. Absolutamente nada. Cuando mucho a lo mejor con un cotonete, en la parte externa y en donde inicia muy suavecito, pero nunca hacerlo a ciegas, pues, un procedimiento a ciegas y me voy a limpiar. De taponeas. Sí, no, porque te te puedes lastimar horrible ahí toda la piel del conducto externo, inclusive puede haber hasta perforación de timpan. Así es. Ay, mi mamá se ha metido hasta pasadores. Ah, no, bueno, en general todo mundo se mete. Ay, no, no, no tengas mucho cuidado en casita, sí, porque qué miedo. Así es. Entonces, te digo, se coloniza con bacterias o con hongos y entonces ahí es donde se presenta la otitis externa. Cuando tenemos otitis media, el paso de pus puede salir hacia el conducto externo y esto es cuando tenemos perforación de la membrana timpánica y entonces, bueno, sale este material purulento, pero eso ya es una otitis media. Ok. Ok. Ahora bien, la otitis externa, otitis del nadador, en general, el manejo es muy fácil, muy rápido y sencillo. Se puede prevenir, por ejemplo, con gotas de alcohol o con alguna solución o ácido acético diluido, obviamente esto tiene que ser prescrito por el médico. Claro. En donde tú te puedes poner las gotas para evitar este tipo de infecciones. Cuando te empieza el dolor. Así es. Para los nadadores es recomendable, entonces. Toda la gente que nada frecuentemente o está expuesto al agua frecuentemente, vale la pena. Digo, hay gente que nada y nunca le pasa nada, pero las personas que sí lo presentan frecuentemente, se pueden poner estas gotitas. Oiga, doc, para ser un poquito más específico y en casita, no, nadie vaya a cometer el error de dejarse ir el gotero de alcohol, es muy suavecito. No, una o dos gotas nada más. Ok. Ahora bien, ya cuando tenemos la infección, habitualmente se utilizan gotas que pueden tener antibiótico local o puede ser también algunos asociados con esteroides, con cortisona, para desinflamar. Y cuando ya con eso es más que suficiente. A tal punto que ya no entra ni el aire. Hay disminución de la audición, eso sí, y es una sensación de que tienes tapado el oído. Evidentemente vas al médico, te revisa, es una otitis externa y no hay ningún problema. En los niños, por ejemplo, generalmente les duele cuando les jalas la orejita, por ejemplo, o a la presión de la oreja, o por ejemplo al masticar, al movimiento de la mandíbula, puede haber el dolor y ese es el indicativo de que algo está sucediendo en el oído. Puede haber inflamación de los ganglios en la parte alrededor de la oreja. Y ya cuando la infección es mucho más severa, ahí sí podemos utilizar antibióticos orales o, digo, antibióticos orales, perdón, y las gotas. Las dos. Las gotas ópticas en forma local. Ahora, el tip para acabar, cómo ponerle las gotas a un niño. Aquí vale la pena recostarlo, vamos a recostarlo, le vamos a jalar la oreja hacia atrás y hacia arriba, colocamos la gota y esperamos a que drene la gota y ya podemos poner un pedacito de algodón para que no haya ningún problema. Exactamente. Y si vale la pena. ¿Es peligroso? No, bien diagnosticado y bien tratado, no hay ningún problema. Y si vale la pena calentar un poquito la gota para que no tengamos ningún problema. Ah, mira. Excelente. Y pues, hay que estar muy atento porque a mucha gente le va a pasar todo mundo en estas temporadas de calor. Así es. En la alberca. Pues, Doc, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, doctor. Antes de terminar, yo les quiero platicar acerca de esto, ya que ya que viene a colación, no dejes tu bienestar para mañana. Afíliate y atiéndete. Si no cuentas con ningún tipo de seguro social, puedes acceder sin costo alguno a los servicios preventivos de diagnóstico curativos de rehabilitación que brinda el gobierno de la ciudad, afiliándote en las unidades médicas de la Secretaría del DF. Afíliate, recibe el servicio que nuestro gobierno te da. Ahora sí, mi Doc. Doc, me da muchísimo gusto que tengas un buen día. Gracias, Doc. No más dolor de oído. Sí, señor.